Escucha de mi amor, tú sabes lo que quieres Me gusta que no entiendes, sé que estás mintiendo Te pido mejor, me tratas como un tonto Y de una vez me estás viviendo loco Que sí, que no, ni yo así Me quiero y me voy a dar loco Que sí, que no, que nunca te confío Y de una vez me voy a dar loco Que no, que nunca te decidas Sabes que no quieres y no te lo dices Que sí, que no, que nunca te decidas Sabes que no quieres y no te lo dices Escucha de mi amor, te pido una alegría Te ruego todo el día, te ruego todo el día Te pido mejor, me tratas como un tonto Y de una vez me estás mintiendo loco Y de una vez me voy a dar loco Que sí, que no, que nunca te decidas Tú sabes lo que quieres y no te lo dices Tú sabes lo que quieres y no te lo dices ¿Qué sí, que no, que 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 sí, que Pero, que nunca te decidas, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decidas, tú sabes lo que quiero y aún me lo dices. Que sí, que no, que nunca te deciden Él sabe que lo quiere y no se lo dice Que sí, que no, que nunca te deciden Él sabe lo que quiere y no se lo dice Que sí, que no, que nunca te deciden Él sabe que lo quiere y no se lo dice Que sí, que no, que nunca te deciden Él sabe lo que quiere y no se lo dice ¡Gracias!